antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de dos play 5 y dos iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 vídeos de la vaca lola captados en cámara la vaca lola es un personaje de televisión muy conocida mundialmente que todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto en la granja de cenón con sus demás amiguitos o escuchado sus famosísimas canciones como ya sabemos es una vaca llamada lola muy alegre que no para de sonreír tiene algunos becerritos y con ellos ella es muy feliz es por eso que hoy veremos 5 vídeos de la vaca lola captados en cámara número 1 era un día normal una pareja decidió ir de paseo a un lugar campestre necesitaban relajarse tomar un tiempo en la naturaleza por lo que prepararon un viaje para disfrutar del tiempo juntos habían trabajado por mucho tiempo para un momento así cuando llegaron a su destino todo fue mejor el aire era puro le servía mucho estas cortas vacaciones el lugar turístico a donde llegaron tenía un recorrido por un especialista y ellos estaban disfrutando del tour había muy bonitos lugares salieron a las 8 am de la habitación para poder empezar las visitas turísticas a esa hora ya estaba saliendo el sol y todo de día se veía mucho más bonito estaban por la mitad del recorrido cuando el especialista les dijo que podían retornar a sus habitaciones para que puedan almorzar y ellos decidieron ir a un restaurante que estaba muy bonito y se los había recomendado unos visitantes del lugar entonces tomaron la decisión de ir todo estaba transcurriendo de manera normal hasta que de un momento a otro vieron a mucha gente en la entrada del restaurante todos estaban con sus celulares pues la vaca lola estaba allí bailando fue muy impactante verla en una zona muy alejada pero pasaron un buen momento lleno de risas porque todo era muy irónico número 2 25 de octubre todo parecía un día normal cuando un sujeto decidió llevar a su menor hija a ver un show infantil en un teatro no muy lejos de su casa cuando llegaron había mucha gente pero era un show muy esperado por la gente y sabían que eso pasaría hasta que por fin entraron y empezó el show con payasos bailarines y mucho más que todo niño disfrutaría hasta que de un momento para otro el show llegaba a su final y estaba por presentarse lo mejor de la noche de pronto entró la famosísima vaca lola en la vida real bailando como nunca y cantando con todos los niños del público fue increíble de creer porque también estaban todos sus amigos de la granja esa noche fue inolvidable número 3 amaneció y una familia chimbotana sabía que sería un bonito día pues era el cumpleaños de su consentida maría fernanda apenas ella despertó le cantaron las mañanitas le regalaron un bonito desayuno disfrutaron de su compañía por la tarde disfrutaron de un delicioso almuerzo y la llevaron a pasear pues al momento de retornar a casa le esperaba una sorpresa organizada por toda su familia mientras tanto en el lugar de la sorpresa había mucha gente trabajando estaban todos sus amiguitos el resto de su familia estaba adornando todo para su mejor cumpleaños uno inolvidable llegó la noche y llegaron al lugar de la sorpresa y a ella le encantó dio a toda su familia y una enorme fiesta que disfrutó y gozó con ellos bailó como nunca y fue feliz pero su felicidad fue de otro nivel cuando vio llegar a la vaca lola su personaje favorito con todos sus amigos número 4 todos los años hay un día muy especial para todo niño pues esta fecha llegó y en la escuela de una menor se acordó llevar a un teatro a todos los niños la excursión hasta el teatro fue muy interesante y los niños estaban ansiosos por ver el show que se iba a presentar en su día especial todo comenzó con una presentación de payasitos mimos y más el show tenía todo tipo de distracción para que los niños estén felices ellos prestaban mucha atención a todo disfrutaban cada segundo en el teatro hasta que llegó su momento especial pues hizo su gran entrada a la vaca lola y ellos gritaban de emoción porque nunca la habían visto en la vida real número 5 parecía un día normal en una plaza de argentina había mucha gente realizando sus compras como un día cualquiera pero había personas que empezaron a armar parlantes en una zona específica de la plaza parecía raro porque esas cosas no pasaban normalmente de un momento a otro alguien empezó a llamar a más personas diciendo que alguien se iba a presentar que era un día especial para todos algunas personas estaban confundidas pero decidieron ir para poder enterarse de lo que iba a suceder las personas se empezaban a reunir ya había muchísima gente de pronto algo se empezó a acercar era la vaca lola con sus amigos venían a dar un show para todos los niños de esa plaza bailaron mucho y disfrutaron ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima